...del natalicio del general Emiliano Zapata Salazar. El ingeniero Rogelio Díaz Brown, presidente municipal de Cajeme, preside esta ceremonia cívica. ...del honorario del invitamiento de Cajeme, profesor Ascensión López Durán. ...el ingeniero Zapata, del profesor Miguel Ángel Castro. Decirles a mis compañeros, ...en el 134 aniversario de su nacimiento. Efectivamente, hoy, hace 134 años. Sin cumplirse, los campesinos exigen que no se traicione el proyecto nacional en beneficio principalmente para empresas transnacionales. R Fuente-l край outlets y afirmantes a la parte син cutuliva de Cajeme. ...de la quinta сидiente de Cajeme de Caja ... ...da 40ügen en un municipal administrador de Cajeme de Caja ... ...de la P através de Cajeme de Caja ... ...de la Paca de Cajeme ... ...de la Paca de Caja Grí There�를 ed sogar precisamente el mayor yellow letter buildingawa. Yes,uest Trunk Paca de Cajeme de Cajeme de Caja ...